Muy buenos días, soy Antonio Vázquez y esta es la información más importante para este miércoles 23 de diciembre en la Ciudad de México. Las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México aprobaron en sesión extraordinaria el dictamen con modificaciones sobre el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050 en la Alcaldía de Escapotzalco. También se emitieron diversos exhortos, entre ellos al titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba Medina, para que se implemente un programa de mejoramiento de la carpeta asfáltica de las vías primarias de la capital, se atienda de manera inmediata a los automovilistas que resultan afectados por los baches que hay en la ciudad y se realicen acciones pertinentes para que las señalizaciones viales sean completamente visibles. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes un paquete de apoyos económicos y fiscales a la población capitalina durante la vigencia del semáforo rojo epidemiológico. Según el plan, se destinarán 500 millones de pesos a 50 mil microcréditos en plazos de 24 meses, un periodo de gracia de cuatro meses y una tasa de cero intereses ordinario. También se otorgarán 2.200 pesos para cerca de 100 mil trabajadores de restaurantes formales y no formales y se adelantará el apoyo de útiles y uniformes escolares para los niños de preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple. Además, se condonará el impuesto sobre la nómina de comercios del Centro Histórico. Todos los apoyos serán otorgados en enero, pero el registro iniciará este miércoles 23 de diciembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que suspenderá su gira programada en la Ciudad de México debido a la situación de emergencia que se vive por el coronavirus. En conferencia de prensa, el mandatario afirmó que no saldrá a las calles de la capital para evitar aglomeraciones y contagios. Detalló que continuará comunicándose con los mexicanos a través de sus conferencias de prensa. Unas 40 mujeres inmigrantes, entre ellas una mexicana y otras de América Latina, que se encontraban en un centro de detención en Georgia, entablaron una demanda colectiva por presuntos abusos médicos durante procedimientos quirúrgicos innecesarios. La acción legal, que busca una compensación por los daños que sufrieron las sobrevivientes, fue presentada ante un tribunal federal de Georgia e incluye los testimonios de más de 40 inmigrantes que aluden a la negligencia, el abuso y las represalias cuando estaban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el centro de detención de Irwin. Estados Unidos está por vivir los días más oscuros de la pandemia del coronavirus y el inminente inicio de la campaña de vacunación no impedirá decenas de miles de nuevas muertes, advirtió hoy el presidente electo Joe Biden. Por muy frustrante que sea escucharlo, vamos a necesitar paciencia, persistencia y determinación para derrotar este virus, insistió en una rueda de prensa en Wilmington, Delaware. Estados Unidos registra más de 17 millones de personas contagiadas y casi 318 mil muertes por la pandemia. Te invitamos a seguir los trabajos legislativos por la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Quédate con la información que se registra esta mañana en la capital del país y nos vemos en la próxima emisión.